El cariñito que yo tenía Se me marchó sin decirme nada Pero no quiero que la tristeza venga A robarme la paz del alma Por eso canto con mi guitarra De corazón lleno de esperanza Porque bien dicen y con razón Que cantando así las penas se espantan Así como se lleva el río Al mar lo que escribía en la arena Así se llevará el olvido También se llevarán las penas Así como se lleva el río Al mar lo que escribía en la arena Así se llevará el olvido También se llevarán las penas ¡Suscríbete! El cariñito que yo tenía Se me marchó sin decirme nada Adiós, adiós, que le vaya bien Y que tenga suerte por donde vaya Por eso canto con mi guitarra De corazón lleno de esperanza Porque cantando todo se olvida Y dejo las penas para mañana Así como se lleva el río Al mar lo que escribía en la arena Así se llevará el olvido También se llevarán las penas Así como se lleva el río Al mar lo que escribía en la arena Así se llevará el olvido También se llevarán las penas ¡Suscríbete! 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 Gracias.